Hoy te vi, te vi de la mano con él y me quise morir pero no lloré Hoy volví a verte, pero no lloré Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no viste, que quieres ser, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte, verte y se nota que tú me quieres, quieres, no me importa que tú no viste, que quieres ser, sabes que un día de esto mami yo te volveré a tener Mami, decime si se duerme temprano Pa' irte y yo te doy una mano Con bollo ya gané por afano Seamos la pareja el verano y nos vamos Mami, bala, déjalo ese bobo Y lo hacemos como si nadie portara Sé que a veces tú te vas con el pelo Sé que vas a volver porque yo no te causo nada La playa y la arena Así que tú te ves más buena Tú linda, tú te ves morena Te llamas que la luna llena Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no beses ¿Qué quieres? Sabes que un día te tomaba y yo te volveré a tener Y yo que la playaba Estaríamos juntos pa' toda la vida Mientras con el bote paseabas Yo pensaba que algún día te tendría La luna no sea mala Vayámonos los dos que te pareces Mira juntos el sol cuando amaneces Qué lindo es este amor y cómo creces Hagamos el amor que te parece Vayámonos los dos que te pareces Mirar juntos el sol cuando amaneces Qué lindo es este amor y cómo creces Hagámonos lo que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no beses ¿Qué quieres? Sabes que algún día mami yo te volveré a tener Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres Quieres, no me importa que tú no beses ¿Qué quieres? Sabes que un día te tomaba y yo te volveré a tener Hoy volví a verte Hoy volví a verte Verte y se nota que tú me quieres